Hola, bienvenidos a este video Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a las personas que nos ven desde España, México, Colombia, Argentina Y todos los demás países de habla hispana También a las personas que nos son de habla hispana y que nos ven desde otros países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia Les mando un saludo y les espero que estén bien En este video les voy a mostrar un genial y entretenido experimento Utilizando Coca-Cola Y cloro para piscina El cloro es un elemento muy peligroso De colorada ropa y es muy venenoso Recuerden utilizar adecuada protección si lo van a hacer Pero no les recomiendo que lo hagan Es más, no lo hagan en sus casas Puede ser muy peligroso Que vamos a hacer Colocaremos la gaseosa En el vaso Y luego Tomando una pastilla de cloro La colocaremos sobre la gaseosa Agregamos la gaseosa ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro No Vamos Uno Dos 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 No, no, no. Ahora como no funcionó será tomar varias pastillas, colocarlas dentro de una bolsa y molerlas con un mazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieres ver más videos interesantes ahora mismo, por favor visita mi canal. Y por favor recuerda dejar un comentario abajo de la descripción del video. Muchas gracias por tu atención y colaboración. Yo soy Rafa Guit 2013 y espero que tú tengas un excelente día.